Muy buenos nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo que creo que os va a gustar bastante y es que si One Piece es genial y todos hemos vivido ya los mejores momentos de cada arco mientras vivíamos esta historia junto a Luffy, repasar todos los arcos nombrando los mejores momentos de cada uno o los aspectos e innovaciones más destacables de ellos es sin duda algo muy interesante. Quieras o no, si estás viendo este vídeo seguramente has visto la misma historia que yo y que el resto de espectadores. Todos hemos invertido mucho de nuestro tiempo viendo a los Mugiwaras, conociendo a los personajes y viéndoles avanzar para cumplir sus sueños. Es algo que todos tenemos en común si estás suscrito a este canal, o vamos, si has visto One Piece. Por lo que me parece genial rememorar lo mejor que tiene cada arco, los mejores momentos o los aspectos más destacados, esos momentos que nos pusieron la piel de gallina, que nos llenaron de hype deseando ver el siguiente arco, que invadieron nuestra mente con preguntas acerca de la gran y misteriosa trama de One Piece. Así que hacer un repaso de todos ellos será muy gratificante. Os invito a escribir en comentarios que será lo mejor de cada arco, al menos en mi opinión, claro, antes de que yo lo nombre en el vídeo. De esta manera los comentarios se llenarán de grandes momentos de One Piece, o las mejores cosas de cada arco, que volverán a nuestros recuerdos, y que seguramente también podrían haber aparecido en este vídeo. Me apetece muchísimo hacer este vídeo, y estaría genial que vosotros apoyéis esta idea tan solo dejando un buen like en el vídeo para hacerme saber que a vosotros también os gusta esta idea. Lo creáis o no, eso ayuda muchísimo, y si encima te suscribes, mucho mejor. ¿Qué os parecería llegar a 1200 likes para una segunda parte? Yo lo vería genial. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo al nakama Danji, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si tú quieres ser el primero, deberías de estar suscrito y activar la campanita para que te salude en mi próximo vídeo. También estaría bien que hubieses consumido la Pika Pika no Mi de Kizaru para comentar a la velocidad de la luz. Si no es así, te deseo suerte. Comencemos. Comenzaremos por el primer arco de todos en el anime, pese a que he estado a punto de saltármelo, ya que no tiene demasiados episodios, pero sí que podemos destacar algunos de sus aspectos, y también del siguiente arco, pese a contar también con pocos episodios. El primer arco de todo One Piece, que en resumen son tres episodios que nos presentan a Luffy y la adhesión de Zoro a la banda como el primer tripulante. Así que ya están, akamas, en este arco Zoro se unió, es lo mejor que ha podido pasar en One Piece y pasamos al siguiente arco. Nah, es broma. Si quiero destacar algo de este cortísimo arco sería la presentación del protagonista. Creo que esto puede ser una de las cosas más importantes en todas las series del mundo, ya que de ella depende la opinión que formes de este personaje. Está claro que tres episodios no dan para mostrar toda la personalidad y ambición de Luffy, pese a que parece un personaje bastante plano si no lo analizas. Pero sí que con poco tiempo pudimos hacernos una idea de cómo se comporta, de que no tiene miedo a nada, de su sueño, el cual le cuenta a Kobe cuando le conoce, y con pocos episodios One Piece se plantea solo. Este es Luffy, él quiere esto, quiere que se una un tal Zoro a su banda, quiere a unos nueve compañeros en su tripulación y no le teme a nada. Es muy muy poco, lo sé, pero tampoco podemos sacar mucho jugo a un arco de tres episodios. Pero si volvéis a verlos, os daréis cuenta de que el Luffy actual es muy parecido al de los primeros episodios, y quiero destacar que su presentación, es decir, la presentación del protagonista, me parece buena. En el anime, este arco comprende desde el episodio 4 al 8, siendo también muy muy corto, pero eso no quiere decir que no podamos decir que fue lo mejor que tuvo. El episodio 4 es un flashback contándonos los inicios de Luffy, algo que habría estado genial en el anterior arco, dado que he dicho que la presentación del protagonista fue lo mejor. Además, este es el primer capítulo del manga, adaptado en el cuarto episodio del anime. Quizás hubiese tenido más sentido hacerlo de igual forma y colocar este episodio en primer lugar. Lo fácil sería decir que Sanks fue lo mejor de estos cinco episodios, conocerle, saber que fue quien inspiró a Luffy, conocer la historia por la cual Luffy es usuario de una fruta del diablo o el culmen de ese flashback, la entrega del sombrero de paja por parte de Sanks a Luffy, además salvándole la vida antes con la promesa de encontrarse y devolverle Luffy el sombrero cuando se hubiese convertido en un gran pirata. Como he dicho, lo fácil sería aplaudir a uno de esos grandes momentos e ideas del arco. Pero como quiero destacar más cosas y conceptos que tan solo momentos específicos, tal y como he hecho antes destacando la presentación del protagonista, he elegido como lo mejor del arco el misterio de la Sakumo no Mi. Si seguís este canal desde hace tiempo sabréis que soy un loco de las frutas del diablo, capaz de recordar el nombre del 90% de ellas por lo menos. Y como siempre digo, creo que son el principal atractivo de la serie. Descubrir los poderes que van a decidir en ocasiones qué personaje es más poderoso y quién lo tendrá más fácil para cumplir su sueño o sus objetivos. Descubrir poderes novedosos y dejar volar nuestra imaginación con ellos, viendo poderes que no habríamos visto en otras series o películas. Por eso quiero destacar este aspecto, porque como espectador flipé cuando Zoro trató de cortar a Baggy el payaso, y este se separó en partes como si nada, mostrándose inmune a los cortes. Recuerdo que en ese momento me hice muchas preguntas, y me quedé flipando. No sabíamos mucho de las frutas del diablo, ya habíamos visto hacer cosas a Luffy con una, pero no sabíamos nada, ni de lo que éstas eran capaces. Así que directamente me quedé flipando. Y creo que es la primera toma de contacto importante con el tema de la Sakumo no Mi, con una buena presentación de la vara vara no mi, de Baggy el payaso, que al menos a mí me encantó, e hizo que me interesara aún más por One Piece. Pasamos al arco del Capitán Kuro, en el que también apareció Usopp y se unió a la banda. Recordad dejar en comentarios qué creéis que destacaréis de cada arco antes de que lo nombre. Este arco comprende en anime desde el episodio 9 al 17, siendo ya más largo que los anteriores. Tendríamos la incorporación de otro Mugiwara a la banda, ni más ni menos que Usopp, un personaje querido y en ocasiones odiado a partes iguales, ya que hay mucha gente que lo detesta, aunque sinceramente yo creo que hay más gente que lo ama y con razón. Es importante que un nuevo integrante a la banda se uniese, eso está claro. Y tampoco quiero destacar en esta ocasión la trama ni el villano, pues lo veo un poco sin más. Kuro mola, pero creo que le falta algo de atractivo. Tampoco quiero destacar que se uniese a Usopp, ni ninguna de las peleas del arco. He decidido elegir la despedida en el barco como lo mejor del arco, siendo esta vez un momento concreto lo que destacaré. No que Usopp se uniese, sino el momento en el que finalmente se une. Ya que antes estaba dando méritos a los conceptos de los anteriores arcos, y en este caso pues vamos a destacar un momento concreto. Esta decisión es totalmente personal y algo que a mí me encantó. Cuando el pobre Usopp se iba por su lado para empezar su viaje y querer cumplir su sueño de convertirse en un valiente guerrero, mientras que Nami, Zoro y Luffy iban a partir en el Merry, el cual encima debutó en este arco, le preguntaban a Narizotas que qué hace, que él iría con ellos. Ante el estupor de Usopp, Luffy le pregunta que por qué iba a irse por separado, que si acaso no son Nakamas. Y me parece algo genial la verdad, y completamente justificable para destacar de este arco, pues es un momento genial y gracioso. Pues aquí empezaría la broma de que Usopp se cree capitán del barco. Broma que cuando yo veía a One Piece de pequeño, viendo algún episodio suelto, me creí completamente. Pensando que ese personaje hablaba en serio y era el capitán, pero vamos, ya había visto algunos episodios sueltos, no podía saberlo. Y esos recuerdos de cuando era pequeño fueron los que causaron que con 15 años comenzara a ver la serie, pero de verdad. Creo que este momento también es importante por ser el primero de este tipo que luego veríamos repetirse, la unión de un nuevo integrante a la banda con un momentazo. Por lo que no creáis que este será el único que aparecerá en esta serie de vídeos, es posible que añada más en el futuro. Y en definitiva, mejor momento del arco para mí, la expedida falsa de Usopp, Luffy, Nami y Zoro al partir de esa isla. Llegamos a un arco brillante en el que podríamos destacar un montón de cosas. En serio que en este arco es difícil hacer una elección, pues pese a ser corto nos brindó mucha información y grandes momentos. La trama no me parece algo súper excepcional que merezca ser reconocido, tampoco el villano, sin ánimo de ofender a Krieg, pero fue eclipsado por la aparición de Mihawk. Si esto tratase de momentos emotivos, está claro que elegiría la despedida de Sanji con sus compañeros del baratí, y el que realmente fue un padre para él, Zef. Mientras que todos lo despreciaban a posta para que el cocinero tuviese más claro abandonarles y hacerlo sin remordimientos, todos tratándole mal a posta empujándole a irse y cumplir su sueño, pues sabían que sería lo mejor para él. Que si nos hablase sobre los Shichibukais tan tempranamente fue algo genial, que directamente también merecería ocupar este puesto, pues son algo muy muy importante en el mundo de One Piece, algo que aparecería luego con mucha frecuencia, ya sea como rivales de Luffy, motivos en la trama dando problemas o como justificación del equilibrio del poder entre los piratas y los marines en el mundo de One Piece. Que se nos presentase tan pronto este elemento fue muy acertado, y que fuese Mihawk, quien apareciese como la cara de este grupo, fue terriblemente acertado también, pues nos hizo pensar que debíamos de respetar a todos los integrantes de ese grupo, tanto como a Mihawk. Y bueno, eso no es lo único bueno que tuvo este personaje. Así que, no me voy a andar con más rodeos, lo mejor del arco para mí fue la ambición de Zoro. Podríamos destacar a Mihawk como un super personaje muy guay, pero bueno, creo que esto también tiene su mérito. Las ganas de Zoro por cumplir su sueño y todo el empeño que puso en tan solo los primeros 30 episodios de la serie, regalándonos un momentazo peleando con Mihawk, que además de ser Shichibukai, se trataba del mejor espadachín del mundo y principal objetivo de Zoro, la ambición de este peleando con Mihawk pese a verse muy lejos de él en cuanto a nivel, el no rendirse en ningún momento, sus palabras cuando fue derrotado, prometiendo que no volvería a perder, spoiler, volvería a perder, todo me pareció genial, y me parece increíble que algo así pasase tan pronto en la serie. Por cierto, ya que hablamos de las derrotas de Zoro, te dejo aquí arriba en la tarjeta un vídeo con las derrotas de Zoro, así que échale un vistazo porque a lo mejor son más de las que crees. Pero bueno, la ambición de Zoro sin duda lo mejor que tuvo el arco para mí, y eso que había varias opciones para elegir, ya que teníamos un nuevo nakama, Sanji, con un momentazo de motivo uniéndose a la banda, el debut de los Shichibukais, el bueno de Jin, pero lo mejor para mí fue Zoro. Es el turno un gran arco también, Arlong Park. La verdad es que de este arco podríamos destacar un montón de cosas también. En primer lugar, la pelea de Usopp y Chiu, la cual me parece muy muy divertida, y muestra cómo Usopp acaba mostrando su valor frente a un enemigo que podría matarle con facilidad, pero obviamente esto no puede ser lo mejor del arco. Recuerdo un momentazo también, que tampoco va a ser lo mejor del arco, pero ya que esto os lo cuento, y es cuando Arlong observa las cicatrices en el cuerpo de Zoro, causadas por su pelea con Mihawk en el Baratí, y se ve completamente sorprendido y espeluznado sin poder creer que un ser humano pudiese estar vivo después de tener esas heridas. En general, toda la pelea entre Luffy y Arlong y su desenlace también me gustó mucho. Respecto a los anteriores villanos, creo que este rival de Luffy fue el mejor planteado, el que infundía más respeto y parecía más poderoso, además de que contaba sus espaldas con una buena historia y bien planteada. Inakamas, si yo tengo que elegir algo me quedo con el pasado y presente de Nami, su historia vamos. Todos esos momentos flashback durante el arco me encogieron el corazón, incluso he llorado en alguna ocasión viéndolo, y es que son momentos demasiado emotivos y cargados de mucha importancia, que dejan al espectador bastante triste. La historia de Nami es el punto sobre el que gira toda la trama en esta isla, y acaba siendo la razón de que Luffy venza a Arlong y recupera una chica que incluso la había robado a él, para transformarla en su navegante, cuando se da cuenta de todo por lo que pasó Nami mientras pelea con Arlong en la sala de cartografía. Nami, una niña huérfana que tuvo como madre adoptiva a Belemer, que fue asesinada por Arlong delante de ella y su hermana, por culpa de no tener dinero para pagar por su vida, ya que se habían convertido en esclavas de los Yoyin, para acabar trabajando para ese asesino de su madre, con la intención de juntar el dinero suficiente como para liberar a toda la gente que vivía en esa isla de esa tiranía, mientras que todas esas personas a las que trataba de liberar, la odiaban, por trabajar para los Yoyin que les explotaban. Sin duda el pasado de Nami y su historia son geniales, muy emotivos y para mi lo mejor que tuvo este arco, ya que da sentido a todo, y me costó mucho dejar fuera el momento en el que Luffy le grita a Nami que ella es un navegante tras vencer a Arlong y todo eso, pero creo que eso tan solo es un momento, y lo que he explicado es, al fin y al cabo, lo que da sentido a todo el arco. Y pasamos a Locktown, un arco bastante corto pero del que podemos rescatar algunas cosas que estuvieron bien, pese a no ser un arco convencional, no cuenta con un claro villano o pirata que Luffy deba vencer, y es todo un poco caos, pero la isla, que fuese el lugar en el que nació Goldie Roger, donde lo ejecutaron, y las referencias a que Luffy y él se parecen, están muy guays, y nos van dejando pistas de que algo pasa ahí. Lo primero que quiero destacar, antes de deciros lo que he elegido como lo mejor de este arco, es la escena con Luffy y Baggy el payaso en la plaza de Locktown, cuando Baggy trata de ejecutar a Luffy en el mismo lugar en el que ejecutaron a su capitán hace muchos años atrás, un momento bastante guay y que se nos graba en la mente, sobre todo por la sonrisa de Luffy pese a estar cerca de morir. El momento en el que Monkey Dragon salva a Luffy de Smoker también se nos ha grabado en la memoria, su padre salvándole, un personaje misterioso del cual no sabíamos nada, apareciendo de repente para salvarle, y como he dicho al principio, es uno de esos momentos que te deja con más preguntas e intriga que respuestas, respuestas que a día de hoy en el anime y en el manga todavía no conocemos, después de tantos y tantos años. Pero si para mí hay algo que se merece el premio de ser llamado lo mejor del arco de Locktown es el concepto de la logia. A lo mejor os parece algo raro, ya que en la actualidad no se nota tanto este efecto, pero esto fue muy importante. Tal y como he dicho anteriormente, nos quedamos flipando con la Sakumo no Mi, y no sabíamos de qué eran capaces, y en este arco apareció la primera logia ante nuestros ojos, viéndose increíble respecto al resto de Frutas Vistas hasta ese momento, viéndose además muy superior, pues veíamos a Luffy tratar de pelear con Smoker, al cual no podía ni siquiera tocar, directamente no podía causarle ningún daño, y eso es porque este era logia. En la actualidad ya no da tanto miedo ver a un usuario logia, pues sabemos que algunos tienen debilidades, y que con Haki pueden ser derrotados o al menos dañados, pero eso no quita la idea de nuestras mentes, de que si solemos ver a un usuario logia, probablemente sea terriblemente poderoso, tal y como lo son los almirantes o Ace por ejemplo. Esto que hablo sobre el concepto de las logia hay que verlo con retrospectiva, pensar cuando íbamos viendo esos episodios en Locktown, el principio de la serie, creíamos que si Luffy peleaba con un logia en un futuro, lo tendría imposible, se veían invulnerables frente a todo. Con el tiempo, por ejemplo con el Luffy vs Crocodile, esta idea empezó a cambiar, también después del Luffy vs Enel, pero eso no quita que en los primeros momentos de la serie, la introducción de las logia fuese importante, y nos hiciese preguntarnos muchas cosas. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, espero que habéis dejado en los comentarios los momentos, conceptos o ideas que creíais que iba a elegir para cada arco, y que hayáis acertado alguno. Me ayudaría muchísimo que dejes un buen like si has llegado hasta aquí, para que de esta manera lleguemos a la meta de 1200 likes por lo menos, y que este vídeo cuente con mucho apoyo, ya que esta tan solo es la primera parte. Por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo que seguro que te va a encantar, no lo dudes. Y por aquí a la izquierda, una lista de revolución con los vídeos en los que descubrimos nuevas Akumonomi, que vosotros mismos me enviáis. Espero que os gusten, un saludo Nakamas.